Bueno, durante esta semana también tuvimos la posibilidad de conversar con Hernán Álvarez, él es el director provincial de educación acá en Ñuble, quien se refiere y nos comenta algunos detalles sobre el levantamiento del censo de este año, el cual se llevará a cabo el día 19 de abril. También aprovecha de hacer un llamado para todas aquellas personas que quieran participar, ya que las capacitaciones aún se encuentran disponibles. También nos comenta que se han incluido a este proceso los estudiantes de terceros y cuartos medios, quienes ya han sido capacitados para esta ocasión. Para conocer algunos detalles más sobre esta actividad, revisemos los comentarios de Hernán Álvarez. Bien, queremos hoy jueves aprovechar esta posibilidad que ustedes nos brindan de esta reunión de prensa, o este punto de prensa, para poder insistir fuertemente sobre el tema del día del censo. Al Ministerio de Educación y a la Dirección Provincial de Educación le ha correspondido desarrollar la tarea de lo que llamamos el levantamiento. Eso significa hacer los esfuerzos por proveer del total de las personas que deben participar en el censo, que son cercanas a las 22.000 personas de la provincia de Ñuble. Y ese rol y ese papel lo tenemos que bajar hacia los municipios, porque al final cada alcalde es responsable de la aplicación del censo en su comuna. Entonces, el poder de proveer el número, aparentemente en el trabajo que hemos realizado en la provincia no ha sido tan complejo, hemos tenido el número de los censistas, de los inscritos, hemos superado la cifra casi más de 4.000 personas inscritas. Pero también vemos que hay dificultades en el sentido de que la gente no se siente muy motivada por el censo. Y estamos hoy día realizando el proceso de capacitar a los estudiantes de tercero y de cuarto medio, a los cuales también se les va a cancelar una remuneración por participar en el censo. Pero hemos encontrado que no existe la motivación de todos los niños y niñas de tercero y de cuarto medio de participar y les queremos pedir. Fundamentalmente el censo va a permitir para los estudiantes el que tengamos una información de lo que pasa en su familia, en la clasificación de la familia desde el punto de vista económico y social. Entonces el censo nos va a entregar esa información y es vital para su propio beneficio. Y en ese sentido entonces lo que queremos recabar fuertemente es la participación de los jóvenes, hombres o mujeres, de los establecimientos educacionales, en que esta participación que es voluntaria se transforme también en una participación muy activa en el sentido de que no sea efectivamente la remuneración que van a recibir el elemento fundante de su participación, sino que sea el compromiso que tienen con su país, el compromiso que tienen con su familia, el compromiso que tienen con ellos mismos. Lo que yo quisiera pedir hoy día, en forma muy especial, es la participación activa. Estamos prácticamente a poco más de 15 días del censo y necesitamos que los jóvenes se comprometan. Hoy el equipo del INE y de la dirección provincial, que anda una persona que es Carmen en mi reemplazo, se fueron a Coquecura donde teníamos serios problemas porque el municipio no contaba con personas terminadas del cuarto medio y hemos hecho una excepción para Coquecura en el sentido de que también las personas que tengan octavo año básico puedan participar directamente en el censo. Pero le queremos pedir una participación muy activa a los chiquillos y chiquillas del liceo que están en el orden de cumplir con los requisitos mínimos de participación que se comprometan fuertemente. Necesitamos una fuerte participación de los estudiantes de Coquecura, fuerte participación de los profesores, fuerte participación de la comunidad. Es mucho lo que se decide el día del censo. Es mucho como la información vital y fundamental para que podamos efectivamente desarrollar los programas sociales que el país necesita y que están orientados a los sectores básicamente de menores ingresos y a los cuales tenemos que cooperar, ayudar y proteger. Así que pedimos una fuerte participación. Creo que esto deberá ser como lo central en estos días y los próximos de que la gente se comprometa a entregarse con todo para poder no solo tener los censistas, sino que podamos hacer un trabajo muy efectivo de la información que necesitamos construir para tener un Chile que tenga con esa información y poder cumplir con los programas sociales que la gente tanto necesita. Bueno, otra información relevante durante esta semana nos comenta Camilo Benavente, el ex concejal de Chillán, quien nos comenta sobre las mejoras que se le han realizado al mercado municipal y también su pronta reinauguración. Así que para conocer algunos detalles de esta información, revisemos sus palabras. Bueno, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos podido ir materializando en el mercado de Chillán, un sector tan importante y emblemático que reúne cada fin de semana y cada día, diría yo, tanta gente de nuestra ciudad. Primero con el techo de calle Maipón, en donde se ha hecho un trabajo importante, se está terminando, hay una ampliación respecto al tema de los baños, que hay una complicación que está por mucho tiempo y esperamos eso, inaugurarlo en las próximas dos semanas. Hemos tenido diversas reuniones con los diferentes sindicatos que hay en el sector del mercado, tanto de los feriantes como de los locatarios, en donde ellos están bastante contentos y esperamos que durante el invierno eso no se ayuda, que en definitiva es el objetivo final de esto. Y además la tremenda noticia de que también vamos a cerrar con recursos municipales y eso es que es gracias al Consejo Municipal, el alcalde junto a los concejales hemos aprobado estos recursos para poder remodelar y techar también el patio de Isabel Riquelme. Esperamos que esto sea un tremendo, digamos, mejoramiento de la infraestructura del mercado, que eso va a convocar y que convoca diariamente tantos chileanejos y lo que nos está quedando es el patio de Cinco Abril, que es un patio que es complejo, hay delincuencia, cada vez que hemos podido identificar algunos problemas que se suscitan diariamente y yo creo que ahí se está haciendo un trabajo de poder tratar de hacer un sector más patrimonial, en donde tengamos ahí una especie como de salón que le permita a la gente del mercado estar y tener un espacio en donde hacer su reunión, etc. Así que el mercado de aquí a final de año va a tener un mercado modelo, probablemente uno de los mejores mercados del sur del país y que la comunidad, tanto los locatarios, los feriantes y la gente que va diariamente a hacer sus compras puedan valorarlo de esa manera. No, está solucionado porque en realidad, efectivamente, como tú lo planteabas, habían ocho familias que estaban en el sector de la esquina de Arturo Prat con, perdón, de Maipón, con Isabel Riquelme, que tenían una preocupación de incorporarse al patio de Maipón e iban a quedar mirando hacia los puestos hacia el locatario, o sea, en un fondo hoy día mirando hacia la bodega y en ese pasillo no hay mucho comercio, en realidad. Lo que se llegó a un acuerdo con el dirigente del mercado, ¿cierto?, es que ellos van a quedar mirando hacia adentro y, por lo tanto, eso está solucionado. Por otra parte, también Oscar Crisóstomo nos da buenas noticias en cuanto a subsidios a vivienda. Por una parte, nos comenta el proceso de postulaciones para el subsidio habitacional para aquellas familias de los sectores medios y, por otra parte, el subsidio a tu medida para la casa propia. Así que, para conocer los detalles de ambos subsidios, revisemos sus comentarios. Bien, durante esta jornada hemos estado viviendo el proceso de postulación para el decreto 49 de los sectores medios, en el cual hemos tenido una alta convocatoria, pero de manera muy ordenada, ya que las familias que han venido a la postulación lo han hecho a través de reserva de obra, lo que ha permitido y ha facilitado un proceso en el cual han tenido una mejor atención y no se han visto aglomeraciones como en otras ocasiones ocurría. Es un proceso que nos ha permitido ir generando y ir progresando en la atención a las familias. Este proceso se inició hace una semana y media aproximadamente y está finalizando el día 6 de abril. Por lo tanto, las familias que a la fecha de hoy, 31 de marzo, antes de las 2 de la tarde, tienen su ahorro generado, que son DOF, o sea, aproximadamente 280.000 pesos, pueden aún poder postular en la próxima semana. La invitación está hecha. ¿Para quiénes? Personas mayores de 18 años, que conformen un núcleo familiar, esto quiere decir dos o más personas, que estén dentro del 40% del registro social de hogares, que nunca hayan tenido un subsidio habitacional, que no posean una vivienda, una casa habitación, y que estén interesados en poder progresar ellos y sus familias. La invitación está hecha para que puedan postular abiertamente desde el día lunes 3 hasta el 6, son los últimos plazos que nos quedan. El segundo llamado ya está pensado para el mes de octubre o noviembre del presente año. Y así como estamos en pleno proceso de postulación para las familias del decreto 49, también tenemos que informar a las familias que postulan el DC1, a los sectores medios, que este proceso va a estar vigente en el mes de mayo de este año. Este decreto que está focalizado en aquellas familias que principalmente tienen acceso a crédito hipotecario, va a estar en pleno desarrollo. ¿Para quiénes? Familias arriba de 18 años, con núcleo familiar, o sea, dos o más personas, que cuenten un ahorro de al menos 30 UF, estamos hablando de cerca de 800.000 pesos hacia arriba, no tengan un subsidio habitacional, no posean vivienda. Aquí el registro social de hogares es más flexible, y por lo tanto pueden postular hasta el 70% de la población con esta caracterización socioeconómica. Así que hoy la invitación es ya empezar a generar el ahorro. El ahorro para las familias que quieran postular al decreto supremo número 1 tiene que estar hasta el último día hábil del mes de abril. Por lo tanto, todavía tiene un tiempo para poder generar este ahorro y así estar postulando a este subsidio. Así como lo hicieron también el año 2016, cerca de 1.000 familias que fueron beneficiadas hoy 350, en las cuales durante esta semana hemos ido finalizando la entrega de estos subsidios. Así que hoy como Ministerio de Vivienda y Urbanismo seguimos desarrollando y mejorando la calidad de vida y el bienestar de cada una de las familias de la provincia de Ñuble. Por otra parte, y para finalizar esta edición de resumen, tuvimos la posibilidad de conversar con Víctor Pérez, él es senador de la región del Bio Bio, quien se refiere a la gran necesidad de reconstruir el Liceo Industrial de Chillán. Cabe destacar que este es uno de los liceos, uno de los centros educacionales que se vieron afectados después del terremoto del año 2010. Así que para conocer algunos detalles de esta información, revisemos sus comentarios. Yo creo que en primer lugar, aquí en la provincia de Ñuble, particularmente en Chillán, tenemos que tener absoluta conciencia de la necesidad ineludible de reconstruir el Liceo Industrial, esta famosa escuela industrial que nace a partir del año 39 con la donación de trabajadores de ferrocarril del Estado. Y todos saben la situación que quedó después del terremoto del 27 de febrero del 2010 y por lo tanto la información que nos entrega el director provincial de educación en que recién se está dando los primeros pasos, a mí me sorprende porque el año 2015 yo me reuní con toda la comunidad escolar del Liceo Industrial y fijamos una serie de reuniones y desde la ceremonia de educación se dijo que estaba todo listo y por lo tanto esas reuniones eran absolutamente inconducentes. Han pasado dos años y resulta que no hay ningún avance y por lo tanto teniendo presente eso estamos dispuestos y absolutamente a colaborar y yo quiero valorar lo que ha hecho el director provincial de educación de convocar a los senadores y diputados de Ñuble para trabajar este tema y esto lo tenemos que trabajar en conjunto para poder sacarlo, para poder caminar y avanzar en esta materia porque aquí la educación técnica, la educación industrial es fundamental, aquí hay jóvenes, aquí hay profesores, aquí hay personal que está llevando adelante su proceso educativo y su proceso laboral en condiciones absolutamente vulnerables, por decirlo de alguna manera elegante y nosotros tenemos que asumir el compromiso de empezar a trabajar para tener un nuevo Liceo Industrial que tenga todas las condiciones de la modernidad, las condiciones del siglo XXI para que los jóvenes que salgan de ahí salgan preparados en el mundo del trabajo. Creo que esta es una tarea de todos, una tarea que me sumo con mucho entusiasmo y ojalá lo hagamos con altura de miras y no como sucedió en el 2005, el 2015 que por una razón absolutamente subalterna, se expresó que estaba todo listo cuando en verdad eso era una situación falsa. Eso ha sido todo por esta semana, esperamos que hayan quedado completamente informados. Nos despedimos y los esperamos entonces en una nueva edición de Noticias 21 y del resumen de Noticias 21. Hasta pronto.